Este fin de semana fue detenido un vehículo en abrojo de corredores sobre la ruta 2 carretera Interamericana Sur, el cual había sido reportado en fuga, esto tras tratar de abordarlo en Barrio El Progreso en Ciudad Neili, por conductas que en ese momento se tornaban sospechosas. Las autoridades de tránsito lograron interceptarlo y al realizar la alcoholemia, al conductor que fue identificado con el apellido Espinosa dio como resultado 0.76, lo que sobrepasa los límites permitidos según la ley, por lo que se realiza el parte correspondiente. El conductor fue detenido por flagrancia y el vehículo quedó en custodia del Departamento de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.